¿Se pisó solo? ¿Se pisó solo? El revelador detalle que Natasha Haidt descubrió del audio de Jorge Rial En abril, Natasha Haidt tuvo un cruce furioso contra Jorge Rial y Morena, quienes ahora están peleados a muerte Si bien Facundo Ambrosión y Martín Casar la desmintieron, la mediática encontró un detalle en el audio del conductor que se filtró que, según ella, le da la razón Mira al final de la nota Morena Rial tuvo dos relaciones mediáticas hasta el momento Una, con Martín Casar, un futbolista cordobés con quien se peleó el año pasado y con quien no terminó en los mejores términos Ahora, está en pareja de Facundo Ambrosión y, otro futbolista cordobés, pero que está instalado en Buenos Aires, ya que juega para Temperley En Twitter, Natasha Haidt levantó algunas dudas entre algunas personas con un mensaje que tenía el objetivo de golpear a Jorge Rial Ahora, Haidt se sumó a los golpes que recibe el conductor Y señaló que, mientras tanto espero culos cordobeses hagan mierda a Jorgito Rial, ya es la segunda vez culos de nigra e insulta ¿eh? ¿Nadie dice nada que amenaza de fajar a un pibe? Y recordemos que también amenazó al anterior actor de novio de la hija Kutin en las cejas mejor depiladas cuyo Luego, reveló el detalle que avalaría sus dichos Acá me da la razón Jorge Rial que le pago al novio cejas mejor que yo anterior y al actual de inferiores jajajaja tip madre ¿Vos te pensas que está con vos porque quiere? ¿O el otro? ¿Pero de verdad lo pensas? Te vendiste solo Jorgito, gracias Que comience el juego, señaló ¡Suscríbete al canal!